Hola y bienvenidos a esta presentación pregrabada para la reunión anual de miembros de Betasite de 2022. Soy Gabriela Mejías, Community Manager de Betasite, y hoy les voy a ofrecer un resumen de nuestra visión estratégica. Esta es una traducción de una presentación realizada por Matthew Weiss, que es nuestro director ejecutivo, y la traducción fue hecha con mi colega Verónica Gómez Ferreira. Para comenzar, comentarles un poco más de nuestra visión y propósito. Betasite es una organización sin fines de lucro creada por y para la comunidad de investigación de gobernanza abierta y comunitaria. Nuestra visión es conectar la investigación e identificar el conocimiento. Y con ello nos referimos a conectar las piezas dispares del ciclo de vida de la investigación para poder comprender la influencia de los resultados y recursos de la investigación a nivel global. Somos una organización dirigida por la comunidad, sostenida y financiada por nuestros miembros institucionales. Les agradecemos a todos ustedes, en tanto miembros de Betasite, por su apoyo, ya que es este esfuerzo y este aporte colectivo el que nos hace avanzar. Trabajamos con universidades, centros de investigación, organismos financiadores, entre otros. Y tenemos miembros en más de 50 países. Nos unimos como comunidad para registrar, conectar y reutilizar la investigación. Y nos apoyamos mutuamente para construir una infraestructura de investigación más abierta y robusta. Nuestro trabajo está guiado por valores fundamentales. Nos centramos en ser fiables, justamente desarrollando y apoyando servicios de identificadores persistentes, fiables para la comunidad global. Nuestro objetivo también es ser transparente en todo lo que hacemos y en las decisiones que tomamos, en las estructuras de gobernanza, a través de nuestra Asamblea General, en la Junta Directiva y en nuestros diversos grupos de trabajo. Y además, nos comprometemos abiertamente como comunidad para trabajar juntos en la toma de decisiones. Entonces, construimos la confianza a través de este diálogo y queremos ser un socio de confianza para nuestros miembros y para la comunidad. Y por último, la inclusividad. Queremos apoyar a la comunidad global y por eso valoramos perspectivas diversas y tenemos mucho trabajo planeado en torno al acceso global y a la participación en la comunidad global. Tenemos en cuenta que a nivel mundial hay un desequilibrio en la financiación disponible en torno a la investigación. Por lo tanto, como infraestructura abierta que proporciona servicios a la comunidad, queremos trabajar juntos para asegurarnos de hacer la investigación que no tiene financiación o apoyo o infraestructura técnica para hacer esta investigación disponible y reutilizable. Por lo tanto, queremos hacer que esta investigación salga a la luz y sea reconocida y con su apoyo impulsar prácticas globales de investigación abierta. Justamente, para esto queremos construir una infraestructura sostenible. Como vemos en este ejemplo, en esta imagen, a veces las infraestructuras pueden ser complejas y hasta confusas. Si miramos la imagen de estas carreteras, puede ser un tanto difícil entender cómo utilizarlas. Creemos que con gobernanza abierta y transparente y fomentando la colaboración con nuestros miembros y comunidad, se garantiza la sostenibilidad de la infraestructura a largo plazo. En última instancia, lo que queremos impulsar es un cambio en la cultura de la investigación hacia prácticas más abiertas. Y vemos este cambio como un esfuerzo colectivo y comunitario. DataSite, junto a otros proveedores de infraestructura, proporcionamos servicios para hacer este cambio en primer lugar posible y también nos esforzamos para hacer ese cambio más fácil. Luego, como comunidad, podemos trabajar para que este cambio de cultura sea normativo, volverlo gratificante y luego buscar políticas para que sea obligatorio. Pero creemos que en la base de este cambio están los componentes fundamentales que permiten un cambio de gran escala, es decir, la infraestructura. Nos centramos en lo abierto como movimiento colectivo que promete hacer la investigación más transparente y confiable para enfrentar los retos que tenemos como sociedad. Nos enfocamos en reunir las partes dispares del ciclo de vida de la investigación para apoyar la reproductibilidad y aportar más rigor al registro académico. Nuestra práctica, y más adelante les voy a hablar de cómo nos enfocamos como comunidad de práctica, se basa en el acceso abierto, en la disponibilidad y en la reproducibilidad de los resultados y recursos de la investigación para justamente facilitar la comunicación y también la discusión en torno a la ciencia. Y es fundamental, como comenté antes, comprender que hay todo un ciclo de vida de la investigación más allá de los artículos o de las publicaciones que solo proporcionan una fracción de la información necesaria para evaluar integralmente la investigación. Entendemos que los artículos o las publicaciones son una representación relevante de la investigación, pero hay mucho más esfuerzo, trabajo y contribuciones en torno a la investigación que deben también ser contempladas y reconocidas en el ejercicio de la evaluación de la ciencia. Y el primer paso para ese reconocimiento es justamente la identificación y la descripción de estos elementos. Y ahora les voy a comentar un poco más sobre cómo avanzamos hacia nuestra visión. Comienzo con un ejemplo para ilustrar el concepto de comunidad de práctica. Los pueblos históricos de esta localidad en Japón son patrimonio de la humanidad de la UNESCO y en la imagen pueden ver que tienen una arquitectura y un diseño muy particular. Otra característica particular es que la comunidad de esta localidad se reúne cada año y cada persona tiene un rol específico. Y se reúne justamente para trabajar juntos como una comunidad de práctica para garantizar a largo plazo la sostenibilidad de este pueblo y de esta comunidad. En el contexto de DataSite consideramos que cada organización involucrada en la investigación también tiene un rol que desempeñar para asegurar la sostenibilidad de la investigación y también de la infraestructura que la hace posible. Hablando de comunidad, nuestra comunidad ha crecido mucho en los últimos años. Tenemos más de 2.700 repositorios conectados, más de 280 miembros en 50 países y el registro de DOIs y de metadatos continúa creciendo. Actualmente tenemos más de 36 millones de DOIs y más de 1.200 organizaciones que ya han conectado sus repositorios con DataSite y lo hacen para registrar DOIs y metadatos. El año pasado comenzamos a trabajar en nuestra visión estratégica para analizar nuestro rol en la comunidad y definir hacia dónde avanzar. De esta forma articulamos una visión estratégica, como pueden ver en la parte superior, nuestra visión, que es conectar la investigación, identificar el conocimiento, luego nuestra misión y para lograrla elaboramos tres pilares estratégicos. El primero es más operativo, el segundo está enfocado en conectar diferentes recursos a través de metadatos de calidad, lo que también ayuda a brindar rigor e integridad al registro académico. Y el tercero está enfocado en identificar y conectar todos los tipos de recursos utilizados en la investigación, lo que también implica nuevos tipos de recursos. Y vamos a abordar cada uno de estos pilares y también el progreso de nuestro trabajo sobre cada uno de ellos. En el primer pilar nos enfocamos en proporcionar servicios comunitarios fáciles de usar, eficientes y receptivos para apoyar las necesidades de nuestra comunidad. Y para esto nos enfocamos en establecer y medir nuestra eficacia en los servicios que brindamos. Trabajamos en la creación y coordinación de equipos más funcionales dentro de DataSite para asegurar que tenemos un enfoque claro de las responsabilidades y para apoyar mejor y más dedicadamente a nuestra comunidad. También nos centramos en la consolidación de servicios y de plataformas de DataSite para simplificar las interacciones con nuestros miembros y para agilizar los flujos de trabajo. Y por último nos enfocamos en los vínculos entre el grupo de trabajo de metadatos y los miembros de DataSite para asegurar la evolución y también la visión estratégica dentro del esquema de metadatos de DataSite. Observando las actividades específicas que se definieron bajo la visión anual de este año, si nos fijamos en el primer pilar completamos la evaluación de objetivos y procesos operativos para alinearnos con las necesidades de la comunidad a medida que estas evolucionan y completamos todas las actividades bajo esta actividad, su actividad estratégica. Seguimos trabajando en torno a indicadores prioritarios para medir de forma coherente nuestra prestación de servicios y también a lo largo de la presentación van a poder ver algunas de estas métricas. Y esto es algo también en lo que estamos trabajando con nuestra junta directiva identificando estas métricas clave y las unidades que queremos medir para evaluar el progreso y la implementación de este plan estratégico multianual. Si miramos la matriz bajo este pilar se puede ver el estado de las actividades de nuestra visión anual y hay una gran cantidad de trabajo todavía en curso para los pilares 2 y 3. El primer pilar está bastante avanzado y tenemos algunas actividades finales que van a comenzar en el cuarto trimestre del año. En DataSite trabajamos por trimestres y una vez cada tres meses nos reunimos como equipo para evaluar cómo está avanzando nuestra estrategia o nuestro plan estratégico anual. En relación con la eficiencia y la entrega de valor a nuestros miembros podemos observar el crecimiento de los repositorios conectados. Un crecimiento muy bueno y constante de los repositorios que registran DOIS en los últimos dos años. Y también observamos analizando los gastos totales es decir, nuestros gastos operativos que el costo operativo por repositorio está bajando lo que también es positivo para justamente poder tener una economía de escala a medida que crecemos como comunidad. Queremos ser eficientes en nuestros procesos y dar soporte a un número creciente de miembros siendo tan solo un equipo de 19 personas. Y estamos trabajando en la generación de algunas métricas adicionales para analizar las consultas de soporte que recibimos para entender por qué y con qué frecuencia los miembros nos contactan y en relación a qué tipo de consultas y problemas para poder medir la facilidad de uso y la eficiencia de nuestros servicios y también para poder mejorarlos y esto incluye mejorar nuestro servicio de soporte. El segundo pilar se refiere a la conexión de los recursos académicos a través de los metadatos para aportar rigor al registro académico. En este pilar nos centramos en mejorar la calidad de los metadatos y captar y comprender mejor el feedback de nuestros miembros para no preconcebir ninguna mejora o ningún cambio hasta realmente entender las necesidades reales que tienen nuestros miembros y estamos trabajando en la versión 4.5 del esquema de metadatos que es una versión menor pero que también incluye algunos cambios relevantes. Planeamos mejorar los metadatos relacionales del pit graph y brindar dashboards o cuadros de mando y visualizaciones que ayuden a nuestros miembros a comprender mejor y reportar mejor sobre la producción científica institucional y para facilitar también la comprensión del impacto de esta producción. Estamos tratando de ofrecer mejores estadísticas métricas de datos y también mejorar el procesamiento de registros de uso. Nuestro servicio de procesamiento de registros actualmente se encuentra en una versión de prueba de concepto y esperamos lanzar una versión de producción hacia finales del año o principio del año que viene y esto permitirá a los repositorios implementar un fragmento de código en el repositorio y rastrear el uso del mismo para alimentar la infraestructura abierta. Y también estamos trabajando en iniciativas para la implementación de principios y flujos de trabajo FEAR a través de proyectos relacionados con este área y por último la mejora de las soluciones de descubrimiento a través de las interfaces de usuario y de las APIs. En este pilar aún no avanzamos demasiado con la aceleración de la integridad de los metadatos y aún queda trabajo por hacer. Empezamos a diseñar algunos productos para este objetivo y estamos trabajando en la consolidación de los casos de uso de nuestros miembros para conectar los resultados de la investigación. Y también estamos trabajando para acelerar el descubrimiento y la reutilización de los metadatos de los miembros mediante servicios mejorados. En la actualidad tenemos APIs abiertas y muchos agregadores utilizan estos servicios para recolectar metadatos y queremos mejorar esos servicios para justamente facilitar aún más la posibilidad de agregar metadatos para garantizar la descubribilidad o el descubrimiento de los recursos y los resultados de investigación de nuestros miembros. Observando algunas métricas específicas hay dos cosas que estamos rastreando en torno a los metadatos relacionales. Una es el porcentaje de DOIS que han sido registrados con identificadores relacionados específicamente mirando el campo identificador relacionado y vemos algunos cambios a lo largo de los últimos dos años. En 2022 hemos visto de forma muy satisfactoria que hay un porcentaje relevante de DOIS que tienen identificadores relacionados en los metadatos y lo mismo ocurre si miramos el porcentaje de DOIS con identificadores persistentes en los metadatos lo que incluye por ejemplo IDS o identificadores ROR ORCID entre otros. Por último observando el uso y la resolución es decir el uso real de los DOIS y la resolución de esos DOIS en relación con el número total de DOIS elegimos un punto medio en cada año julio de 2019 hasta el 2022 y si miramos el número total de resoluciones mensuales este año en julio de 2022 tuvimos más de 40 millones de resoluciones sobre un total de 36 millones de DOIS lo que es realmente positivo es ver el número de las resoluciones mensuales de DOIS que a la fecha actual la media es más de uno es una buena tendencia que refleja el aumento en el uso de los DOIS de DataSight en el tercer pilar se trata de identificar y conectar todos los tipos de recursos que poseen las organizaciones de investigación a nivel mundial queremos comunicar nuestro rol en la comunidad por lo que estamos haciendo mucho trabajo en nuestro tipo de engagement y también trabajando con los grupos regionales de expertos nuestros grupos de trabajo y con nuestro community engagement steering group queremos ofrecer un registro de confianza para los resultados y recursos de la investigación lo que implica la colaboración con diferentes comunidades de diferentes disciplinas que a su vez buscan ampliar y apoyar a sus respectivas comunidades de práctica y también mejorar los metadatos relacionales para demostrar la influencia y el impacto de la investigación si miramos los metadatos relacionales que tenemos alrededor del 60% de los DOIs registrados este año tienen metadatos relacionales podríamos hacer más y tener muchas más conexiones a través de diferentes estrategias de interoperabilidad y diferentes servicios por último buscamos identificar las brechas existentes en la comunidad en términos de identificación y conexión de recursos y si analizamos el trabajo relacionado a este pilar hicimos un progreso considerable en cuanto a la comunicación recientemente finalizamos un mapeo de actores comunitarios stakeholder mapping y mejoramos nuestra estrategia de comunicación y este proceso lo publicamos y compartimos recientemente en nuestro blog tomamos medidas intencionales para posicionarnos como socio de confianza como actor de confianza de los servicios PIT de identificadores persistentes esto implica la evolución de los servicios que apoyan diferentes tipos de identificadores y la construcción de servicios y estrategias para apoyar estos casos de uso tenemos que también mejorar los metadatos de los identificadores relacionados mediante la ingesta de metadatos de fuentes adicionales y eso es lo que estaba mencionando antes cuando hablaba de interoperabilidad y por último identificar las estrategias prioritarias para acelerar nuestra innovación en el panorama de servicios PIT para esto buscamos proyectos estratégicos específicos que nos ayuden a innovar mantenemos los servicios básicos de infraestructura a través de nuestro modelo de numeros institucionales y buscamos colaborar en actividades y proyectos específicos en la comunidad para innovar e impulsar nuevas áreas de servicio en este pilar todavía estamos ampliando algunas de las métricas queremos empezar a hacer análisis de sentimiento medir las colaboraciones y la participación en eventos dentro de la comunidad observamos algunas tendencias en el registro de DOIS los seis principales tipos de recursos o sea el 86% de los DOIS registrados corresponden a seis tipos principales de recursos nos interesa continuar tomar este análisis y más específicamente enfocarnos en los nuevos tipos de recursos y su crecimiento en el esquema 4.4 introdujimos tipos de recursos más granulares relacionados al recurso texto y pueden ver que el recurso texto sigue siendo una gran parte de nuestro registro lo que indica que tenemos que dedicar más tiempo y más esfuerzos para que la comunidad pueda utilizar estos nuevos tipos de recursos más granulares ya que están disponibles otra cosa interesante viendo que el tipo de recurso otros sigue siendo ampliamente usado tenemos que entender mejor qué es lo que la comunidad está registrando bajo este tipo de recursos otros y por ejemplo sabemos que uno de los elementos que la comunidad registra bajo esta categoría otros son instrumentos y justamente los instrumentos son uno de los cambios que estamos tratando de incluir en la versión 4.5 del esquema la propuesta del nuevo esquema de metadatos fue lanzada recientemente y tenemos una consulta abierta para comentarios y feedback y esta información también la pueden encontrar en nuestro blog otra cosa interesante es que los preprints han crecido mucho desde hace mucho tiempo nuestros miembros registran DOIS para identificar los preprints pero solamente hace poco introdujimos el registro granular de los preprints y particularmente con la cooperación con Archive que se unió a DataSite vemos un gran crecimiento en el área de preprints lo que es muy positivo para fomentar el reconocimiento de los preprints dentro de las prácticas de investigación y a continuación les voy a hablar sobre nuestra práctica como comunidad a través de los servicios de infraestructura abierta en principio destacar nuestro valor que se centra en el registro de DOIS y metadatos para mejorar la descubribilidad y la reutilización de los resultados de la investigación y de los recursos de la investigación y para ello ofrecemos y mantenemos nuestro registro también ofrecemos negociación de contenidos de acceso a los metadatos proporcionando comprobación de enlaces a nuestros miembros y también APIs públicas para terceros para que puedan agregar y reutilizar metadatos nos centramos en la adopción de buenas prácticas para la comunidad tenemos interfaces y servicios con una documentación clara y equipos dedicados organizados en unidades funcionales para mejorar la cooperación y la coordinación con la comunidad y también invertimos en herramientas y en servicios que permitan rastrear la influencia y el impacto de la investigación para esto nos enfocamos en gráficos y análisis y facilitamos la recolección a través de las APIs de GraphQL y los metadatos relacionales o relacionados y a través de nuestra infraestructura y nuestros servicios queremos posibilitar la identificación y conexión teleinvestigación nuestra plataforma Data Site Commons ofrece la capacidad de encontrar obras personas organizaciones y también repositorios es decir se enfoca en el descubrimiento el Pit Graph se enfoca en las conexiones y permite a la comunidad realizar consultas a través de identificadores específicos es decir permite conocer todas las entidades relacionadas y también los tipos de relación alrededor de un identificador persistente particular estamos alineados colectivamente a través de nuestra misión común y trabajando juntos en un ecosistema global es importante pensar cómo nosotros como comunidad encajamos y contribuimos al ecosistema de la investigación y es justamente esta acción colectiva la que impulsa el cambio a través de este enfoque de comunidad de comunidades pensamos que sería bueno reflexionar sobre nuestra situación actual y también futura y sobre lo que significa ser parte de la comunidad de DataSite y volvemos a mostrar el gráfico de nuestro plan estratégico multianual que se desarrolló el año pasado para que lo tengan en cuenta al dar su opinión y justamente para poder captar su opinión después de esta presentación y este resumen tenemos una encuesta menti abierta pueden escanear el código QR y responder las preguntas en su ritmo y también en español por supuesto nos sería muy útil conocer sus opiniones así que si tienen unos minutos les pedimos que completen la encuesta nos interesa saber primero cómo evalúan nuestras prioridades estratégicas luego de cara a 2023 y observando las actividades estratégicas de cada pilar que vimos durante la presentación cómo priorizarían las actividades para el año que viene dónde pondrían el énfasis y por último compartir lo que significa para ustedes ser miembros de DataSite para los que estén activos en Twitter y quieran compartir con la comunidad más amplia pueden compartir lo que respondieron en la última pregunta etiquetando a DataSite y comentando con el resto de la comunidad cómo pueden colaborar o unirse a nuestro esfuerzo y por último comentarles que tenemos muchos canales para seguir en contacto y apoyarlos pueden contactarnos en español a través de nuestro correo electrónico y Twitter también tenemos un canal de DataSite en el Foro PIV y en el Foro PIV también hay un canal en español y además tenemos mucha información y documentación en nuestros sitios con esto me despido y les agradezco su presencia y su atención espero que nos acompañen para la ronda de preguntas de esta sesión y también que participen del resto del programa que tenemos en nuestra reunión anual de miembros de este año muchas gracias gracias ¡Gracias!